Luego de declararse queer y bisexual, Lolita Cortés reveló que mantuvo una relación con una mujer durante dos años. Lolita Cortés compartió a través de una entrevista para la famosa revista de espectáculos TV Notas cómo fue que una mujer llegó a cambiarle la vida, pues recientemente la actriz de 51 años confesó ser parte de la comunidad LGBT+, tras declararse como queer y bisexual, esto durante un reality show de moda drag en un canal de YouTube. Recientemente señaló que ser queer es algo poco usual o extraño dentro de la comunidad y que se puede enamorar tanto de un hombre como de una mujer. Fue a través de la revista TV Notas la cual entrevistó a Lolita que confesó que en la década de los 90 sostuvo una relación con una mujer tras separarse del padre de sus hijos y reveló que siempre ha sabido que es bisexual. Lo descubrí cuando terminé con el padre de mis hijos, cuando no me encontraba o no me identificaba con casi toda la población. Cuando descubrí el término, me emocioné porque sabía que así era yo. Me enamoro de la esencia, del pensamiento, de la educación, de la cultura, del talento, del carisma, del encanto de la persona y no importa si es hombre o mujer. Por eso me tatúo. Por eso los piercings, porque es querer expresar mis emociones. ¿Si soy bisexual? Sí, y lo sabía desde que era una adolescente. Reveló Lolita Cortés. También mencionó lo difícil que fue que su familia aceptara su sexualidad, pues aunque a ella no le haya costado trabajo, su mamá y hermana no estuvieron de acuerdo, a tal grado que la corrieron de la casa. A mí no, a mi alrededor sí. Mi mamá cuando se lo dije puso el grito en el cielo, me corrió de la casa y se vino todo un problema. Mi hermana también no lo tomó tan bien, pero no me importaba. Yo era feliz de aceptarme frente a la gente que amo y la gente que me rodea. Mi gente lo sabía. Continuó. Contó por qué razón no había hablado de esto antes, pues temía por su mamá, ya que la veía mal por su situación. Me lo callé muchos años porque a mi madre le dolía esa parte y la amé tanto que por ella me lo callé. Pero ahora que mi mami partió, no tengo nada que perder. No tiene nada de malo. Amor es amor. La actriz de la obra Peter Pan confesó cómo fue su primera relación con una mujer, pues confiesa que fue algo hermoso, ya que se dio cuenta de quiénes eran sus verdaderos amigos, quiénes siempre estuvieron ahí para apoyarla. Claro que sí, fueron dos años o un año y medio juntas. Fue cuando estalló la bomba con mi mamá y mi hermana. Pero ¿sabes qué? Fue algo hermoso. Tuve muchísimos amigos que me cuidaron, que nos cuidaron, se callaron y nunca dijeron nada. En verdad, gracias. Pasó algo curioso. Hace unas semanas, extrañamente las redes sociales me la pusieron en el camino y estamos en comunicación. Le va increíble. Se convirtió en una gran directora y escritora. Por último, señaló cómo llevó el proceso su familia y qué opinan acerca del tema. Mis hijos, por supuesto que lo saben desde hace mucho y no tienen problema porque ante todo me quieren ver feliz. Ella, su expareja, cuidó de mis hijos, los educó al lado mío, les dio tanto que ellos tienen grandes recuerdos de ella. Elías me conoció con esta relación y no pasa nada. Él fue uno de los amigos que se callaron en ese entonces. Elías es mi marido de aquí para siempre. Esto está cabrón. Nunca había sentido esto por alguien. Me veo envejeciendo y platicando con él de la vida. Queremos irnos de viaje. Tenemos muchas cosas y planes juntos. Finalizó.